La Asociación de Jubilados de la Universidad Técnica de Manaví realizó un agasajo a los socios que cumplieron años entre enero y junio de este 2013 en un evento cargado de confraternidad y camaradería. Eventos Hernández fue el lugar escogido para esta reunión que convocó a casi la totalidad de los socios de esta importante agrupación de ex-docentes de nuestra alma mater. Tenemos compañeros que por sus ocupaciones, por diferentes actividades, no están viniendo siempre a las sesiones que tenemos donde confraternizamos. De tal manera que esta clase de eventos son precisamente para esto, para lograr tener más contacto, cruzar nuevas ideas y llevar a la organización hacia adelante, hacia lo que nos hemos propuesto. Confraternizar más con los compañeros y compartir momentos de satisfacción de logros que nosotros realizamos a medida que hacemos alguna gestión de nuestra agrupación. A cada uno de los homenajeados se les entregó un presente como reconocimiento al trabajo desplegado al interior de la asociación y sobre todo por su cumpleaños. Asimismo se realizó un reconocimiento especial al ingeniero José Félix Vélez, ex-rector de la UTM y actual asambleísta nacional. Debido a sus ocupaciones legislativas, él no pudo estar presente, pero envió en su representación al ingeniero Jorge Macías, quien agradeció en su nombre tan alta distinción. Una que también cumple año en este periodo de enero a junio, primero. Y segundo porque él fue también que nos ayudó a impulsar para ser miembros en la organización, para formar la organización. Esta reunión fue aprovechada también para homenajear a la madre símbolo, dignidad recaída en Ángela Arauz, a quien aparte de imponerle la cinta, se le brindó una emotiva proclamación. Igual sucedió con el ingeniero José Briones, quien fue designado padre símbolo como reconocimiento a la labor desempeñada en uno de los trabajos más importantes del mundo, el de ser padre. Así los docentes jubilados de la UTM compartieron gratos momentos en esta reunión, donde si bien lo más importante fue la camaradería, también hubo mucha diversión.